Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Ya tenemos por fin el primero de los platos fuertes de este parche 1.4 Tenemos el Festival de las Flores En primer lugar, pues como podéis ver, nos han tuneado un poquito Moonsda La han adornado, pues con motivos festivos, evidentemente Con motivos florales, ya que estamos en el Festival de las Flores Y bueno, primero que decir, pues que evidentemente Como todos los eventos grandes, como todos los eventos grandes Que están midiendo los parches, es un evento en cuatro partes, ¿vale? Tenemos abierta la primera parte, vamos a ir aquí Encuentro con las Flores del Viento Básicamente, primero para desbloquear esto tenemos que hacer una misión También viene siendo una cosa habitual en Genshin con los eventos grandes Tenemos que hacer una misión, en este caso con Benty Que será quien nos desbloquee esto Aparte nos dará 60 protogemas Bueno, de hecho, lo podemos ver aquí porque es esta primera Nos da 60 protogemas, 3 libros y 30.000 demora Que no está nada mal Y ya nos desbloquea todo esto Como podéis ver, tenemos acto 1, 2, 3 y 4 Ya esto es habitual, que nos lo van abriendo por partes, ¿vale? El acto 2 se abrirá en un par de días El acto 3 en 5 días y el último en 8 días Por un lado tenemos, como digo Pues lo que aquí llaman anécdotas Ya lo habíamos visto en el parche 1.3 Básicamente son misiones, ¿vale? Tenemos aquí 3 para hacer ahora En un par de días nos abrirán unas cuantas más, etcétera, etcétera Ya por aquí estamos rascando 100 protogemas Así que no está mal ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos los desafíos Esto para mí va a ser, sin duda, lo que probablemente Le dé más valor a este evento Tenemos por un lado, tiro al blanco Nuevamente lo mismo Ahora mismo podemos hacer uno En dos días se desbloquea otro En cinco días otro En ocho días otro Básicamente, bueno Si ya habéis visto Los avances del parche Pues ya sabéis, básicamente Es tirarle a los globos, ¿vale? Tenemos tanto el tiro al blanco Tenemos flores en el viento Y tenemos baladas del viento, ¿vale? El de tocar la musiquita Veremos Veremos cuando la hagamos Pero a mí quizás el que más Con más miedo lo cojo Porque me da miedo que sea aburrido Luego igual me sorprende, ¿vale? El que más ganas le tengo, la verdad, es este Probablemente hoy haremos otro vídeo Probando este desafío Y aparte tenemos El nuevo dominio Bueno, por llamarlo de alguna manera Pues sí, aquí lo llaman dominio Que básicamente Como ponen aquí Este dominio contiene Una recopilación de desafíos poco comunes Que cambian constantemente Y no tienen principios conocidos Los aventureros lo llaman jardín peculiar Cada vez que entres en jardín peculiar Te enfrentarás a tres desafíos peculiares aleatorios Según la cantidad de FAPUN Ya que acumules En estos desafíos Podrás obtener toda clase de bendiciones Que aumentarán tu fuerza Durante la prueba peculiar Al final del jardín Este, la verdad, tiene muy buena pinta O sea, es aleatorio Son como minijuegos dentro de este dominio Tiene muy buena pinta, la verdad Lo digo De entrada Los eventos tienen muy buena pinta Habrá que ver A mí personalmente me fastidia Que nos los den con cuenta gotas Un poquito ahora En dos días un poquito más En cinco días un poquito más Pero bueno ¿Qué más tenemos? Tenemos la tienda, evidentemente Vamos a comprobar Tenemos dos tipos de moneda En este caso tenemos Bueno, lo vemos aquí El cupón festival Y los cupones peculiares ¿Qué podemos conseguir? Bueno, pues nuevamente Como también viene siendo habitual Una corona de sabiduría Para subir talentos A niveles ya más altos Globo conmemorativo del festival Simplemente pues para lanzar un globo ¿Vale? Liga de la brisa ¿Vale? Pues para hacer musiquita Y todo lo que viene siendo Los libros de talento ¿Vale? Tanto de calidad azul Como de calidad morada Esto con los cupones de festival Con los cupones peculiares Y aquí viene la traya Tenemos el nuevo arco Y además las piezas estas Que será lo que nos sirva Para refinarlo a nivel máximo ¿Vale? Con lo cual nos van a dar Nos van a regalar Un arco refinado al máximo Esto ya pasó Creo que fue en la 1.2 Con la espada En espina dragón Si no recuerdo mal Fue la 1.2 Bueno Oye la verdad Es un arco muy bueno para Venti ¿Vale? Probable a mi gusto Y a mi forma de verlo Que a mi me lo preguntaste Si el otro día Es el segundo mejor arco De 4 estrellas ¿Vale? Es primo hermano Por decirlo de alguna forma De Del último acorde Se llama A ver Ahora tengo Problemas de memoria Cosas de la edad Último acorde Correcto Si os fijáis El último acorde Que da sin duda El mejor arco A menos de 4 estrellas Para Venti Hasta el momento Nos da ataque básico Nos da maestría elemental Y lo único Que lo diferencia Es que nos da Un 30% de daño De habilidad elemental Y habilidad definitiva Esto a rango 2 A rango 1 Si no recuerdo mal Era un 24 Y al rango máximo Es un 48 Me parece ¿Vale? Si os fijáis Básicamente Venimos a la tienda Nuevamente Cupones peculares Básicamente Este arco Nos da Exactamente Lo mismo Y además La misma cantidad ¿Vale? Tanto de ataque básico Como de maestría elemental A nivel 90 Nos dan exactamente Lo mismo Que el último acorde Y lo único Que varía Es que mientras Que el último acorde Nos está potenciando Tanto el ataque elemental Como la ulti Aquí básicamente Lo que nos da Es un aumento De ataque porcentual ¿Vale? Esto para mi Es lo que lo hace Un pelín inferior Al último acorde ¿Vale? Prefiero Tener potenciada El daño De la habilidad Elemental Y la habilidad Definitiva Que no Un aumento De ataque Que luego Va a escalar Peor Con que ese Aumento De daño ¿Vale? No obstante Ya digo El último acorde Para mi Es el mejor De 4 estrellas Para 20 Y este Está Un pelín Solamente Un pelín Por debajo ¿Vale? Teniendo en cuenta Que nos lo regalan Que encima Nos lo regalan Refinado al máximo Y que probablemente Pues muchos No tengáis el último acorde Ya que es de gacha Y cuesta que salga De hecho ya veis Yo he tirado Un montón A dos gachas Y lo tengo solamente Y con un dupe Pues me parece Una alternativa Free to play Buenísima Buenísima Para aquellos Que consigáis a 20 Que no sepáis Que equiparle Pues sin duda Este arco Pero de cabeza ¿Vale? Es un arco Buenísimo Y aparte Pues bueno Nos dan pues un poquito Lo de siempre Material de ascensión De armas Unos cuantos libros 30 En este caso Pues se han quedado Un poquito justitos 20 minerales De refinamiento vístico Pues si aquí Se han quedado justitos Con los libros Con los minerales Ya ni te cuento 300.000 moras Y bueno Un poco de polvo De azot 20 por 620 Bueno Bien ¿Vale? Aquí lo único Que me parece Que se han quedado Un poco justos Es con los libros Que ya vienen siendo normal Pero en este caso Más con los materiales De refinamiento Y las moras ¿Vale? Quizá un poquito justitos Por aquí Pero bueno Por todo lo demás Vaya ya digo Por aquí está bastante Lo que nos dan Y aquí el tema Del arco Me parece espectacular A ver Insisto A mí por ejemplo No me va a servir Porque ya tengo a 20 Con su último acorde Y tal Y no me voy a poner A subir otro arco Pero me parece Un premio Una recompensa Espectacular Sobre todo Para la gente Free to play Que consiga 20 Y pues oye Este arco Es fantástico ¿Vale? Pero fantástico Y nada Básicamente es esto Ya os digo Iremos haciendo Probablemente hoy Os traeré un vídeo Haciendo Aquí no Haciendo el El desafío este El primero Del tiro al blanco ¿Vale? Ya que la verdad Que tengo mucho hype No sé por qué me apetece Además sabéis Que soy súper malo Disparando con el arco Pues mira Va a ser un reto Para mí Así que nada Hoy traeremos esto Y probablemente Iré trayendo Más cositas De este evento De este festival Digéramos Porque la verdad Tiene buena pinta Tiene buena pinta Luego ya digo Habrá que probar Habrá que ver si Luego esto se queda En 5 minutitos al día Y ya está Pero en principio Tiene buena pinta Y la verdad Tengo bastante hype Por jugarlo Así que nada Aquí lo tenéis Ya digo Una buena cantidad De protogemas Bueno Los premios Pues más o menos Los que suelen ser Los de siempre Y el añadido El arco Que me parece Espectacular Igual que en su día La espada Que nos regalaron En el parche 1.2 También me pareció Muy muy espectacular Sobre todo para la gente Ya digo Free to play Pues en este caso Un arco Que es perfecto Para 20 Y también me parece Un regalo Espectacular Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que disfrutéis Del festival La verdad Necesitábamos ya Por fin Contenido real En este parche 1.4 Y nada Nos vemos en este vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós